¿Qué es el Deportivo Cali? Estuvimos en la zona mixta, hablando con el protagonista del gol y también con otros jugadores destacados del compromiso de hoy. Bueno, sí, se gana, lo importante era ganar, lo importante era que saliéramos todos contentos. Sabemos que la tabla significa mucho, pero también sabemos que era un partido aparte donde jugábamos muchas cosas y bueno, lo sacamos adelante. Pienso yo que es la labor que se hace como grupo, yo creo que estábamos buscando el tema de jugar por las bandas, de atacar el primer palo y bueno, me tocó a mí ir y buscar el centro, pero esto es una labor de grupo que nos vamos muy contentos y merecíamos ganar nosotros. Sí, era un clásico y sabíamos que América también estaba necesitado, iban a salir a buscar el partido, pienso que el equipo se paró bien y supo golpear en el momento indicado. Ahora solo queda recuperarnos, sabemos que viene un partido también difícil en Barranca, pero es un embrión anémico importante para nosotros para lo que viene. Le cuesta mucho América con los equipos grandes y bueno, así reaccionó Pecoso Castro a esta nueva derrota del Cuadra Escarlata. Creo que nosotros hicimos, buscamos todo. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que el equipo no vino a esperar al Cali, a esperarlo y a defenderse, a botar la pelota, a tirarla para un lado o para el otro, no. Vino y propuso los 95 minutos del partido, o estoy equivocado. Y el otro aprovechó una oportunidad que le dimos y la metió. Nosotros tuvimos cuatro o cinco más y no se nos dio. Vuelvo y le repito, me voy tranquilo con el equipo que yo vi. Bueno, Juancel, el Deportivo Cali fue más eficaz que América de Cali. También el equipo azucarero tiene un portero que siempre está ahí para apoyar, para ayudar cuando lo necesita el equipo. Y yo creo que eso fue lo que hizo que el Deportivo Cali se llevara la victoria de este clásico Vallecaucano. La eficacia de Andrés Pérez marca el gol y por supuesto muchos errores defensivos, pero que Camilo Vargas tiene que entrar ahí a solucionar. Para mí, ese es como el breve resumen de por qué gana el Deportivo Cali. América, pues ya es su tema. Yo también tengo unas cositas que tocar de América, pero eso es usted. Y para mí, el Deportivo Cali ganó. No gustó tanto a la gente porque yo sí que hablé con los hinchas al finalizar el encuentro y ellos salieron un poco disgustados. Pero a mí me parece que los clásicos se tienen que jugar así, se tienen que ganar. Son más cerrados y eso fue lo que hizo el Deportivo Cali. Para mí América lo pierde precisamente por la antítesis de lo que hace el Cali. No fue eficaz, las que tuvo no las pudo meter. En algún momento hablábamos en partidos pasados de que América generaba por partidos cinco o cuatro ocasiones de goles muy claras. Y hoy también genera más o menos eso, tres o cuatro opciones. Específicamente en el arranque del segundo tiempo hay partidos que son de momentos. Y cuando América arrancó la lesión de Quiñones pienso que le afectó mucho al equipo porque por ahí llegaron las mejores ocasiones de gol. No se concretó y sí lo hace el Deportivo Cali. Para mí América en este semestre ya capitula. Hay muchos por ahí folclóricos que todavía hacen cuentas. Pero honestamente me parece que las cuentas ya no se deben hacer. El equipo ya tiene que pensar en una reestructuración para el segundo, para el 2019 ya. Y hay muchas cosas que hablar pero no se puede en este breve espacio. Simplemente el equipo no se encontró. La breve reacción que tuvo con Pecoso se esfumó rápidamente. Y bueno, ya pensar en lo que viene y definitivamente cerrar con esta frase. Lo que empieza mal, termina mal. Se improvisaron con los portugueses y eso al último terminó pasando factura. En esto que América no puede conseguir un fracaso rotundo para este 2018. Pero yo tengo algo que añadir. Las matemáticas existen y si América hace 12 de 12 puede dar la pelea. Sí, pero va a ser complicado por los rivales que va a enfrentar. Bueno, esa ha sido nuestra reacción del día de hoy para este clásico Vallecaucano. Esperamos que en los próximos se levante el nivel. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar ahí al tanto de lo que viene. Informándolos en las noticias que vienen de Tiempo del Incha. Y bueno, Lisi, gracias por acompañarme. Gracias a ti, Juan C. Y gracias a todos los hinchas. Recuerden, Tiempo del Incha en Facebook. Siempre síganos en nuestro canal de YouTube. Y también en nuestro Instagram. También estamos en Twitter. Estamos en todas las redes sociales. Tiempo del Incha.